¿Coco? ¿Dókodo? Sí, soy yo ¿Cómo llegué a esto? dirán Mi fin comienza al principio El punto de partida Su puta madre Su puta madre Qué bonito que es el amor joven Amor del bueno Dime algo que no sepa, tonto Así se habla Ya lo oyeron ¿Ahora qué? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Cierto, cierto Uy, qué chica tan linda Te lo juro por Dieguito Maradona Algunos centímetros más tarde Ah, caray ¿Y qué pasó después? Gracias Benjamin Gracias ¿Qué, qué acabo de pasar? Yo quiero de lo que fuma este tipo Aquí se arman los primeros guamazos Yes, yes, yes Wow, 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 wow ¿Cuál se va a hacer? uno No ¿Qué? Por un demonio, lo que faltaba Unos momentos después Que pedo, que pedo No me creería si te lo dijera Eso no es algo bueno, ¿verdad? Uy, ahora sí que te chingaron Mucho, mucho más tarde Pobre chico ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás bien? Eso ¡Despierta, imbécil! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No hay un lugar malo? Carl, veo el cielo ¿Y cómo se ve? ¿No hay un lugar malo? ¿En serio quieres saber? Pues sí, güey, no mames ¡Qué bien! Bueno, si tú lo dices Algunos centímetros más tarde Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Fin ¡Suscríbete al canal!